Voy a estar de acuerdo que parece cruel de la vida que antes intento vivir. Creí que era cierto lo que el mundo ofrece y al fondo del piso y del mal despedir. Yo estuve en peligro de perder mi vida. También mi familia casi la perdí. No sé cómo pude ser tan sensato que un duro golpe también recibí. Hoy le doy la gracia a mi Padre Santo que estuvo misericordia de mí. Yo fui un cristalero mandó un mensajero que me habló de Cristo y me convertí. Ahora yo le canto gloria y aleluya con toda la fuerza de mi corazón. El diablo se enoja al Señor. El Señor lo retrieta y vos sigo adelante sirviendo al Señor. ¡Oh! 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 ¡Oh!